Oh Madre dolorosa, Madre del pecado, Cúbrenos con tu manto, oh Madre, sálvanos. Cúbrenos con tu manto, oh Madre, sálvanos. No olvides, Madre mía, que bajo de la cruz, por Madre te dejaba, al morir tu Jesús. Siento dentro del pecho, la voz de mi Jesús. Ahí tienes a tu Madre, la Madre eres tú. Ahí tienes a tu Madre, la Madre eres tú. Oh Madre dolorosa, Madre del pecado, Cúbrenos con tu manto, oh Madre, sálvanos. Cúbrenos con tu manto, oh Madre, sálvanos. Cuando en mi alegría, besé por fin la cruz. Ven a mi Madre mía, ven Madre con Jesús. Ven a mi Madre mía, ven Madre con Jesús. Cuando llegue mi alma a la visión de luz, Jesús será mi hermano, mi madre siempre tú. Jesús será mi hermano, mi madre siempre tú. ¡Oh Madre dolorosa, Madre del pecado! Cúbrenos con tu manto, oh Madre, sálvanos. Cúbrenos con tu manto, oh Madre, sálvanos.